Muchas gracias, Andrea. Jordi, buenas noches, bienvenido. Un placer verte aquí, como siempre. El director, ¿cuál ha sido de entrada aquí? Que siempre, cada temporada, hay un programa que te llega un poquito más adentro, que te toca un poco más la fibra sensible, y estaríamos precisamente frente a ese programa de esta temporada, en el caso de Zayda Cantera. Totalmente. ¿Qué tal está ella? Ella, yo creo que está esperanzada con la emisión del programa. La hemos visto muy fuerte esta semana. Es un ejemplo de valentía, de dignidad, de entereza, de narrar una situación muy complicada, pues por eso, con esa entereza casi castrense, ¿no? También, porque ella siente lo militar como algo muy propio, y fue de esas entrevistas que te deja la piel de gallina. Cuéntanos una breve sinopsis exactamente de cuál es el caso de Zayda Cantera, de esta capitán del ejército. Bueno, ella, por vocación, entra en el ejército, asciende de una manera bastante rápida, porque era muy buena militar, incluso es condecorada y llega al puesto de capitán, participa en misiones internacionales, e incluso durante la entrevista lo comentamos, tú podrías haber sido la imagen de un anuncio de las Fuerzas Armadas. Y, de hecho, ella nos confirma que se lo llegaron a proponer, y lo rechazó porque ella dijo que había otras personas que lo podían hacer mejor. Entonces, se cruza en su camino un teniente coronel, el señor Lezcano Mújica, hay una situación de acoso sexual que ella tarda en denunciar, no lo hace a la primera, seguramente también ella lo reconoce en el programa, pues igual, por miedo, por prudencia, por no acabar con lo que tú estás haciendo y que te gusta tanto. A ella le encantaba estar haciendo y ejerciendo de militar y sabía que esa denuncia le podía traer muchos problemas, pero acaba denunciando, porque llega un punto que ese acoso llega a lo físico, y también lo narra en el programa, y dice, ya no puedo más, denuncio. Hay juicio, gana el juicio, que es algo muy difícil que una subordinada gane el juicio a un superior en el ejército. Un juicio militar. Un juicio militar, que por cierto vamos a tener las imágenes en exclusiva de ese juicio militar en el programa, vamos a poder ver fragmentos de ese juicio.